Uno de los revistas zurdos con más experiencia en los Tigres de Aragua se incorpora hoy a las prácticas en la segunda semana del campeonato. ¿Cómo viste el ambiente en el Club Hava, en el equipo Tigres en tu primer día? Bueno, la verdad que bastante armonía y bastante, como quien dice, siempre un equipo alegre. De verdad que esto siempre me ha... esto le ha entusiasmo a uno bastante para llegar también con ese entusiasmo aquí a jugar con el equipo de los Tigres. Bueno, hasta la fecha Tigres tiene la segunda mejor efectividad a nivel colectivo de todo el circuito. ¿Crees que puedes aportar tu experiencia en cualquier parte, puede ser como abridor o como revista? Bueno, sí, yo creo que se puede ayudar un poco a los muchachos, a los más jóvenes. Pues no creo que pueda ayudar. Puede que también ayude un poco también a Víctor Moreno, igual que a Butó. Pero bueno, ya tienen bastante experiencia ya en la liga y yo creo que hasta de ellos yo puedo también conseguir experiencia. Y la verdad que muy contento de estar compartiendo con ellos y venir a trabajar lo mejor que se pueda y tratar de ayudar al equipo a llegar a la meta, que es llegar a la final. En tu primer día de práctica, ¿cuál fue el plan de trabajo? ¿Husiste algún tipo de sesión especial de lanzamiento? Cuéntanos, ¿cómo fue tu primer día aquí en las prácticas? Bueno, el primer día fue suave. Hoy lancé 120 pies y me sentí cómodo, gracias a Dios. Y bueno, a esperar a ver cómo se porta el brazo a medida que vayan pasando los días. Por novena temporada consecutiva subiste a las Grandes Ligas, ya te declaraste gente libre con el equipo de los suelejos de Toronto. ¿Cómo fue, cómo puedes dar un estudio, un nivel de cómo fue tu temporada este año en Grandes Ligas? Bueno, la temporada no fue la que esperaba, pero bueno, gracias a Dios pude estar otra vez en Grandes Ligas. Y que esa es la mayor, como quien dice, la mayor meta de todo pelotero, estar en Grandes Ligas. Lamentablemente no pude establecerme, pero voy a seguir trabajando y esforzándome para estar ahí y estar estable. ¿Algún plan especial para esta temporada? ¿Vas a trabajar algún tipo de lanzamiento? ¿Con qué lanzamientos vienes? ¿Vas a trabajar más en lo que es el control, en la velocidad de tus envíos? Bueno, sí, vengo a trabajar un poco más en la zona de estrada y tratar de bajar un poquito la bola. Trabajar un poco también en mi picheo rompiente y tratar de buscar esa estabilidad. El año pasado Tigres llegó hasta el séptimo juego de la final ante Caribe de Anzuategui. ¿Cuál crees que sea la fortaleza de esta temporada? Si ves alguna de las fortalezas, ¿cuál sería que pueda llevarlo hasta una final y obtener el campeonato para la fanaticada Tigres de Aragua? Bueno, este equipo siempre, los últimos 10 años ha sido un equipo de jerarquía y también se ha ganado ese respeto. Yo creo que el equipo, si seguimos jugando como venimos jugando, podemos estar otra vez en esa final y lograr la meta, que es quedar campeón. Un saludo a todas las fanaticadas de los Tigres de Aragua y especialmente a toda mi familia. Visiten la página de tigresaragua.net